Sonríes porque siempre lo das todo por tu familia. Sonríes porque es un orgullo dedicar tu vida a cuidarla de los demás. Necesitas más razones para sonreír. Cámbiate a la nueva Fluocardent Triple Acción Max. Máxima protección, máxima blancura, máxima frescura. Nueva Fluocardent Triple Acción Max. Más razones para sonreír. Más razones para sonreír.